Y Rivera se despojó de todo y publicó en redes sociales su cucu. Nada más vean estas fotos muy sensuales, atrevidas. Pero me encanta porque ella es sin filtro y las mujeres merecen respeto. ¡Adelante, mi chiquis! Vean nada más, vean. ¡Claro! ¡Padrísimo! ¡Qué rico! A todo lo que... ¡Mira! ¡Ay! Ahí está muy bien. ¡Miriendo el agua, todo lo que da! No, y saludando al público, a las nenas. ¡Mira! ¡Querían salir, querían saludar! ¡Qué perros ahí viendo! ¿Sabes qué le reconozco a chiquis? Y se los digo en serio. Que es sin filtro. O sea, ella no tiene ningún tipo de complejo. Y mira, que ha padecido de bullying porque han hecho una de bullying y de críticas. Yo le aplaudo su seguridad. Yo también. Eso no hay como... A mí me encanta una mujer segura. Oye, ella le aplaude en otras cosas. Oye, y su desfachatez. ¿Ah, cómo? Es mi señor. La seguridad y desfachatez. Es mi futura esposa. No hable mal de ella, por favor. No, para nada. Es cierto. Digo que es una fachosa. La dejaste ir. La tenías. La relación iba viento en popa. No, pero tenemos que romper para simular como Belinda Inodal. Déjenme que haga yo mi truco. Pero ya va mucho tiempo. Entonces sí estamos de acuerdo en que si es... Un simulacro. Es como si es. Un ardil. Un ardil. Es que mira, si yo sigo confirmando este romance, la herencia no camina. Y yo quiero que la herencia camine. Y ya ahorita que la tiene su hermana Jackie, mejor. Y ya la familia me está aceptando. Y dentro de 20 días voy a ir a comer con la madrastra de esta casa. ¿Con la qué? Nada más y nada menos que Doña Rosa. ¿De qué? ¿De cuál fumó? No, ya verás. Y luego vean lo que escribió en redes, mi querida Chiquis Rivera. Lupillo Rivera no le gustó nada a lo que hizo Chiquis. Ay, qué mala eres. No le gustó a nada. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, ya me pegó. No le gustó a nada, Lupillo Rivera. ¿Qué estás haciendo, Chiquis? Enseñando los melones. Pues sí que tiene. Pero es que no nos enseña del todo. Nada más se le ve a menos. Ahí puso la mano muy estratégicamente para que no se saliera. Claro. Saludaron a medias. ¿Qué cosa? Ahí no se le ve nada. Es un ojito. El niple. Pero además te digo algo, te voy a decir algo. Ella tiene derecho a hacer lo que quiere aquí. Me extraña de su tío que se ve. ¿Cómo? ¿Por qué se mete usted también cuando enseñó el tatuaje de Belinda? No, pero es como comentario de tío. ¿Qué haces también? ¿Cómo fue? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Sí, como tío, si te escandalizas. Como si fuera su hija. Entonces, ¡uy! Está bien. Toda la familia se escandalizó cuando le di el quemón que se dio en el brazo. Se encendió el brazo para borrarse a Belinda. Le quedó lleno de carbón. Sí, le quedó gancho. Todo negro. Sí. Bueno, pero es mi tío. Tío, saludos. Él, en papel de tío. En papel de tío, porque sí andaba así como que, a ver, que no se salga. Pero yo soy su novio, me enojo. Yo por mí que enseño las bondades. Nada. Pero es de mano grande, para que le alcance para tapar todo. Se ve sensual, se ve sexy, bonita. Hoy yo estoy arrepentido de haberme puesto a Salamacán el sábado, porque no vi cuando se quitó la blusa. Ay, Fabián, no insistes. Dije que me puse. Insiste. Dios mío, ya está dando calor. Fíjense que chismorreamos con Chiquis Rivera, que presentó su nuevo libro, Invencible, y afirmó que es un texto donde relata toda su verdad y con el que pretende empoderar a todos. La cantante también invitó a leer su libro, a quienes hablan de ella, para no tergiversar información y que no ande inventando chismes. Vamos a ver qué dice. Tú, Chiquis. Poder ya tenerlo aquí físicamente y que puedan leer la verdad de muchas cosas. Y no nomás cosas que han escuchado de mí o chismes, verdad. Es mucho más que eso este libro. Es un libro para inspirar, para empoderar, no nomás a las mujeres, sino también a los hombres. Es una parte muy chiquita que escribí en mi libro. Y los invito a él y a todos que lean el libro, que realmente lo lean, porque sí me duele mucho que tergiversen mi trabajo, mi corazón. Y no sé, les puedo decir que sí como que me afecta un poquito emocionalmente porque digo, esto ya fue difícil. Y ya poder cerrar esos capítulos de mi vida y que quieran hacer ciertas cosas. Y digo, pues bueno, cada quien no nos comunicamos para nada. No, sí, yo no he escuchado nada de él ya mucho, mucho tiempo. Estaban diciendo que estaba vendiendo los boletos para el evento. Yo no tengo nada que ver con eso, you guys. Yo nomás vengo, son reglas de la tienda, de cada tienda. Y no nomás eso es realmente tu boleto para comprar el libro y para poder entrar. Pues ya saben, con todo lo del COVID, tener cuidado, es lo único. Pero que yo esté vendiendo mis fotos, o sea, no. Y todos los artistas vendemos fotos en nuestros conciertos. Pero en este evento es muy diferente, es para el libro. Realmente lo que están comprando es para el libro, reciben su libro firmado y una foto. Y me da tristeza porque como que siempre voltean las cosas y digo, wow, you guys. Es algo bonito que estamos haciendo, es algo bonito en este libro. No estoy hablando mal de nadie, simplemente la verdad en este libro. Y contando lo que hemos pasado, no nomás yo, mis hermanos. Lo difícil que ha sido estos últimos siete años de nuestra vida. Y pues ojalá que puedan ver que hay reflexiones, hay afirmaciones, cosas bonitas en este libro. Sí, mi tío Juan fue uno de los que me dijo, ten cuidado. Pero a veces uno tiene que pasar por ciertas cosas para aprender. No me arrepiento de nada. Fueron momentos también muy bonitos que vivimos. Desafortunadamente ciertas cosas se dijeron y pues yo me mantení callada por mucho tiempo. Y a veces es tóxico cuando uno se guarda ciertas cosas. O sea, especialmente cuando están diciendo cosas que no son. Y bueno, ya van a poder leer aquí mi parte, mi verdad. ¿Por qué le aplauden? Yo le aplaudo porque la amo. Ay, ya te aplaudió. Yo le aplaudo porque la amo. Es una mujer sin citos, como te repite. Te voy a decir que, como dijo ella, callo bocas y si quieren seguir hablando por mí, sigan hablando. Esta es mi verdad. Se tardó nueve años. Ojo, recordemos que se tardó nueve años. ¿Por qué? Rosy, que era la albacea de la herencia en su momento. O sea, ella negoció con la vida de Jenny. Rosy Rivera se adelantó y escribió dos libros. Sin autorización de los hijos ni nada. O sea, ella hizo el rollo. ¿Sabes qué? Me quedé de a seis. Por cual sea. Lo que dijo Laura, que parece lechón mi novia. Mala. Laura no dijo eso. ¿Usted me dijo un lechoncito? ¿No me quedó un lechoncito? No, yo no dijo eso. ¿Está poniendo palabras? Ah, bueno, me lo entiendo en mi cara. Ahora el que tomó fui yo. Mala. Te voy a decir algo. ¿Quién puso de moda, fíjate, el que sean más curvilíneas las mujeres? Yo creo que fue Jenny Rivera. Jenny. Una de ellas. Jenny rompió escala. Sí, claro, claro. Y la verdad empoderó a muchas mujeres que por miedo que las criticaran. Oye, no, también se pueden poner así, súper pegadito. Como quieran, las mujeres que tienen que ser. Ay, no, mientras seas feliz, te sientas bien. Y además, esa seguridad. Su gran emporio, Esteban, que preguntabas, mira, ella hizo una línea de ropa para gorditas. Exactamente como del, más que gorditas, son de buenas formas, pero llenas. Ella sacó los jeans, que son un caño, bueno, hasta la fecha, son los jeans más vendidos en Estados Unidos. Porque levanta la pompa. Para todas las curvilíneas. Para todas las curvilíneas. No, no es otra contra mega curvilínea. Exacto.